El mundo evoluciona Mi nombre es Andrés García Paista y fundador de Equimosis Hugo Restrepo de la Academia de Música Solo Rock Ex fundador de la agrupación Cracky Queremos invitarlos para que conozcan la nueva plataforma musical Duo Music, clases en vivo cuando puedas, donde estés Desde la comodidad de tu hogar ingresa a www.duomusic.co Y sigue las instrucciones para que te inscribas con nosotros Te esperamos El mundo evoluciona Nosotros también